Inventario 18 PE 92 387 es un vehículo Volkswagen Jetta modelo 2010 color rojo Este vehículo es una recuperación de robo La fascia delantera presenta rayones, le hacen falta sus tres rejillas Cuenta con parrilla, el emblema, varios rayones en el cofre Al motor le hace falta la batería, cuenta con portafiltro de aire El aceite de motor está sucio Los rines son de aluminio, las llantas están desgastadas Varios rayones, pequeñas abolladuras en salpicadera, el parabriso no se alcanza a ver dañado Pasamos al interior, las vestidoras de tela están sucias, el vehículo es automático No cuenta con estéreo Varios tallones en fascia trasera, pintura se le está botando Calavera izquierda, el interior cuenta con agua Igual que la calavera derecha El espejo está completo